Mira, Protección Civil se está preparando para cualquier contingencia por las bajas temperaturas. Protección Civil siempre está atento a las condiciones meteorológicas. Hoy en la mañana amanecimos una temperatura de 5 grados con una sensación térmica de 3. Para este día se pronostican una máxima de 10 grados, 11 grados, con un 30% de probabilidades de lluvia. Para el día de mañana las temperaturas estarán también entre los 3 grados. En la mañana fría, las mañanas son frías y las tardes. En el día la temperatura andaría en los 11 y 12 grados. Protección Civil siempre está alerta. Tenemos los albergues ya ubicados y listos para cualquier contingencia. Así es. ¿Las temperaturas para el próximo horno también significan algo? ¿Algo fe? Tenemos temperatura de 3 grados con sensación hasta de 0 grados para en la mañana. Apenas horas de la mañana ya en el día gradualmente van a ir subiendo las temperaturas. Así es. ¿Los albergues son los que ya conocemos? ¿Los más comunes? Los albergues son los más comunes que tenemos. Tenemos tres que son prioridad. La preparatoria Ingenieros Vazzo Chávez es una de las primeros albergues que abrimos junto con el Comité de Seguridad Social. Y el Departamento de Bomberos está siempre abierto para cualquier persona que quiera acudir. Bueno, nosotros lo ayudamos y ahí lo mantenemos. Muy bien. ¿Nos respecta a algunos? ¿Se harán algunos recorridos? Claro, mira. La Dirección de Protección Civil hace recorridos. Los hacemos en la mañana, los hacemos en la noche y también los hacemos en la madrugada. Hacemos recorridos. El personal de Dirección de Protección Civil y Bomberos para cualquier persona que necesite la ayuda, nosotros se la brindamos. Así es. Incluso se estarán protegiendo los borrónes de personas indigentes. Así es. Esta es la segunda temporada de invernal. El frente frío que acaba de pasar, tuvimos varias personas en el Departamento de Bomberos. Ahí se les brinda pues una comida caliente, un café o algo, ¿verdad? Y a otro día ellos se van. Son personas que andan en la calle y pues nomás para pasar la noche otro día salen ahí. Así es. Y lo que sí debemos dejar de ir claro es que los albergues están listos en cualquier momento que sea necesario abriendo su salida. Así es. Por órdenes del presidente municipal tenemos los albergues activados. Están listos para cualquier contingencia inmediatamente se abre.